Vamos a meter en un tema polémico, vamos a saludar a Ricardo Mansur, ex intendente justamente del departamento de Rivadavia, hoy concejal en ese departamento. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un placer. Qué revuelo que se ha armado, ¿no? Usted ha presentado un proyecto... Voy a decirle felicitis a todos los periodistas. Muchas gracias, muy amable, Ricardo, muy gentil. Discúlpe lo apresurado de mi parte. Sé que tienen la reunión, está importante y no queremos ocuparle demasiado tiempo, pero muy agradecidos. Pongamos en auto a nuestra teleaudiencia porque se ha armado un revuelo importante con el sueldo del intendente, en este caso Ronco, pero bueno, en definitiva podría ser cualquier otro. ¿Y qué es lo que ha presentado usted? Bueno, yo soy concejal y he presentado un proyecto de ordenanza por el cual pretendo que se apruebe que los sueldos del intendente, de los funcionarios y del Consejo Deliberante se calculen igual que lo realizamos durante 12 años cuando yo fui intendente, más los cuatro que tenía el intendente del Río durante 16 años y que luego fueron transformados a través del presupuesto por pedido del señor intendente. Nosotros no podemos aceptar que el proyecto que yo presenté se multiplicaba la clase 13, o sea, la máxima que tiene el municipio, por 5.89 y hoy esa relación llega a más de 10,5. Fíjese que hoy el intendente va a estar ganando en el mes de junio casi 428 mil pesos de sueldo bruto, cuando un clase 13 va a estar en cerca de 37 mil y pico pesos. Así que bueno, pretendo que se vuelvan a calcular los sueldos de la misma manera que cuando yo fui intendente y también el intendente del Río. ¿Usted tiene claro si con este sueldo que recibiría el intendente a partir del próximo mes estará por encima de lo que cobra, por ejemplo, el gobernador de la provincia? Según una nota periodística de un diario, dice que sí. Así que no puede estar cobrando más que el gobernador. Y los sueldos de estas, que son 31 personas, le provocan un ahorro al presupuesto de la provincia de casi 57 millones de pesos al año. Así que bueno, esperemos que el proyecto se trate y que los sueldos del intendente, de los funcionarios y de los concejales se modifiquen para que vuelvan a lo que siempre se cobró en esta comuna. Ricardo, me parece importante aclarar que acá no hay nada que se esté haciendo por fuera del marco normativo, ¿no? Digo, lo que va a cobrar o lo que cobra o lo que cobraba el intendente o el intendente que venga después, si es que hay cambio o recambio, está dentro de la norma. Lo que usted me parece apunta es una cuestión más ética quizás por el momento que está atravesando además el país. Mira, yo considero que hoy que un intendente tenga un sueldo de 428 mil pesos en el mes de junio, cuando un empleado en su categoría máxima, un colaborador en el municipio, cobre 37 mil pesos, me parece un despropósito, y que estemos gastando 57 millones de pesos más durante el año solamente en 31 personas, yo creo que esto hay que modificarlo y volver a calcular los sueldos de acuerdo a la fórmula anterior. Por eso no hicimos tantos años sin ningún tipo de inconveniente. Me parece que modificarlo estamos creando un privilegio de monto más que importante. Fíjate que en la paritaria actual, el intendente en el mes de noviembre se va a ir a cobrar casi 541 mil pesos de bruto. Me parece realmente que hay que modificarlo y volver al sistema anterior y terminar con estos sueldos que realmente me parecen inapropiados. Agustina. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Ahora, usted como concejal haya presentado este proyecto de ordenanza, ¿contaría con los votos necesarios como para realizar el cambio que usted considera? Mira, primero tenemos que sortear un inconveniente que es el artículo 95 de la Ley Orgánica de Municipalidades que solo permite modificar el sueldo del intendente por iniciativa del intendente. Sí podemos modificar los porcentajes de los funcionarios y de los concejales. O sea que lo que estamos tratando es que exista consenso dentro del consejo y solicitarle al señor intendente que modifique su sueldo y nosotros como concejales sí podemos modificar los porcentajes. Claro. Porque hoy la ordenanza de presupuesto establece que los funcionarios y los concejales cobran un porcentaje del sueldo del intendente. Entonces, bueno, o modificamos los porcentajes ahora y los bajamos o el señor intendente nos envía para modificar el presupuesto un recálculo de su sueldo. Ahora, Ricardo, ¿qué argumentos grimen desde la dirigencia política actual en ese departamento para haber modificado la fórmula que cambia el sueldo? Mira, yo fui electo, yo asumí el 24 de mayo, o sea, hace poco, en el Consejo Deliberante. Y el compromiso de, cuando yo inicié la campaña el año pasado, era un compromiso de presentar un proyecto para volver a la fórmula anterior. Ellos hasta acá tienen silencio, no hacían público los que cobraban, y bueno, la mayoría de la gente, tal es así que, yo, dieron la posibilidad de dejarles en el Consejo. Así que bueno, vamos a tratar de tratar de que el jueves, en la mañana, tengamos algún despacho y tratarlo en la sesión de este martes, no, sino el próximo martes. Pero la idea es que Rivadavia se ahorre 57 millones de pesos y que los sueldos se recalculen nuevamente como se hizo durante tantos años en la Municipalidad de Rivadavia. ¿A quiénes afectaría esta norma que usted pretende se apruebe en el Consejo Deliberante, este proyecto? Mirá, actualmente serían en 31 personas. Es el intendente, los secretarios, el contador, el asesor legal, directores, al presidente del Consejo Deliberante, concejales y secretarios del Consejo. En total son 31 personas que, vuelvo a repetirte, ahorrarían a la comuna 57 millones de pesos. Y con sus pares en esta nueva conformación del Consejo, porque evidentemente también los va a afectar, por lo que usted nos cuenta. ¿Qué se dice? Lo presenté junto con Estela Pichilli, otra concejal del bloque Sembrar, que es el bloque nuestro acá en el departamento. Hay tres ediles que pertenecen al Partido Justicialista y cinco a la Unión Cívica Radical. Yo prefiero esperar la discusión en comisión para ver qué postura toman la Unión Cívica Radical o el Partido Justicialista o si van a votar juntos en contra del proyecto de Sembrar. Vale aclarar que usted fue por fuera del radicalismo en esta elección, porque obviamente aquel que lo recuerda a usted como intendente automáticamente lo va a relacionar y va a decir pero cómo, si son del mismo color político. Bueno, éramos del mismo color político, por eso yo he tenido mis serias diferencias fundamentalmente en este tema, en este tema, porque realmente consideraba ofensivo, vuelvo a repetir, que un intendente en junio vaya a tener un bruto de cuatrocientos veintiocho mil pesos y un clase trece y vuelvo a repetirle que la máxima categoría tenga un sueldo de treinta y siete mil setecientos. No me parece correcto, creo que tienen que disminuirse los sueldos porque cada vez que van aceptando una nueva paritaria la diferencia cada vez mayor. Por eso te vuelvo a repetir, en el intendente va a tener un sueldo de quinientos cuarenta y un mil pesos cuando un clase trece va a tener cuarenta y siete mil pesos de... Ricardo, de todas maneras esto ya está presupuestado, ¿no? Dentro del presupuesto que se aprueba todos los años imagino que está incluido todo esto que usted nos cuenta. Claro, en caso de aprobarse sería un ahorro para la comuna y bueno, el intendente tendrá que ver en qué partida lo puede incluir. Ese ahorro de cincuenta y pico millones de pesos que va a ser un poco menor porque ya estamos en el mes de mayo. ¿Cuánto dijo que cobraba el empleado municipal que menos cobra en la comuna? Y bueno, no sé el del menos cobra, te puedo decir bien la categoría trece. Es la máxima, claro. Pero hoy una categoría cinco en el municipio no debe llegar a veinte mil pesos. Claro, es una diferencia enorme. Más allá de que creo que vamos a estar todos de acuerdo en que la labor pública debe estar también... Son responsabilidades distintas. Claro, debe estar bien rentada claramente, pero bueno, hay un margen muy importante. Incluso si gana más que el gobernador ya parece un poco extraño, ¿no? Bueno, por eso mismo estamos planteando este proyecto de ordenanza para que se vuelva a discutir y volvamos a tener un cálculo de sueldos en base a lo que tuvimos durante tantos años. O sea, nosotros creemos innecesario y aparte injusto que los funcionarios y los concejales tengan este sueldo cuando realmente los empleados municipales tienen un sueldo diez veces menor. Claro. Manzur, le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo, es muy amable. Que pasen un buen día. Ahí está, Ricardo Manzur, quien fuera intendente justamente de este departamento y está intentando modificar esta situación.